Bienvenidos al canal de Fabianessi, desde ya suscríbete, dale click a la transmisión, compártela siempre con tu gente. Jugó Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso. Resultado sorpresivo, un solo gol pudo marcar Cristal y ni siquiera gol, fue un autogol. Sporting Cristal formó con Diego Enríquez en el arco, Leandro Sosa y Nicolás Pasquini por la izquierda y derecha, Franco Romero y Lutiger. Puso a Justin Alarcón, Casonati y Christopher González, Santiago González, Max Loren Castro, el juvenil que todo el mundo le tiene fe y Martín Cauterucho, el Deportivo Garcilaso formó con Penny en el arco, que para mí la figura de la cancha totalmente Penny, Perleche, Salazar Rojas y Llovera, que fue el del autogol. Canales, Bazán, Diez González, Gentile y arriba Mauricio Cuero. Un Cristal que cuando no encuentra al jugador necesario, cuando no lo encuentra el Santi González, Cristal comienza a sentir la pegada de por qué no tiene un volante que le dé algo más, pero sin ninguna duda la figura de la cancha del Sporting Cristal es este jugador Santiago González. Pasaban los minutos, atacaba Sporting Cristal hasta que llega la jugada del gol anulado. El primer gol por Sporting Cristal a los 24 minutos prácticamente del primer tiempo, el jugador Nicolás Pasquini pasa por el costado, Martín Cauterucho se la sirve y se la da para que Pasquini en offside lance la pelota por encima de Diego Penny, que fue una de las pocas que le hicieron a Penny, y que la pelota ingresara. En el segundo tiempo, un partido totalmente diferente, una jugada puesta por el costado en el cual clavan al jugador Santiago González para cobrar el primer penal. Hoy le tocó estar frente a un arquero que cuando se habla de penales se agranda. Hoy Diego Penny primero a la izquierda, luego a la derecha, sacando dos penales consecutivos. Después teníamos ya aproximaciones en el Deportivo Arcinazo, pero a los 80 minutos de juego, el jugador Llovera, después de un centro de Irving Ávila, finalmente introduce el balón y se da el primer gol para Sporting Cristal, a mi parecer no lo merecía del todo. Y después teníamos nuevamente algunas opciones más de Sporting Cristal, buscando el segundo, hasta que llega una jugada importante para el Deportivo Arcinazo, casi a los 85 minutos. El jugador Adrián Mugarriza tenía la oportunidad, queda mano a mano con Lutiger, decide sacarse al jugador, define al lado izquierdo de Diego Enrique y no creo que le pudo tocar la pelota a Lutiger y se venía con el empate. Partido terminado, cuatro cositas nada más. La primera, Deportivo Arcinazo es un equipo que siempre complica en Lima. Segundo, lo que le hace falta a Cristal, un jugador diferente. Si Santiago González termina yéndose a Sporting Cristal, va a sufrir muchísimo Sporting Cristal. Una tercera cosa, creo que Cristal no está preparado todavía para asumir y para ir a una parte final de un campeonato, una semifinal, una final, le falta mucho como equipo. Y la cuarta cosa es que Martín Cauteruccio ha perdido dos penales en esta fecha y hace tiempo que Martín Cauteruccio no funciona debidamente en Cristal, como lo venía haciendo en el anterior proceso del torneo apertura. Eso fue todo el resumen, muchachos. Muchas gracias. Suscríbete al canal de Fabianessi, dale like, comparte la transmisión y aquí abajo te va a aparecer también el banner de mi canal, muchachos. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Los espero en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!